Jacob se prepara para el encuentro con Esaúb. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, Campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Ma-Anaín. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaúb su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edón. Y les mandó diciendo, Así diréis a mi señor Esaúb. Así dice tu siervo Jacob, Con Labán he morado, y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas, y siervos y siervas. Y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, Vinimos a tu hermano Esaúb, y él también viene a recibirte. Y cuatrocientos hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor, y se angustió. Y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en dos campamentos. Y dijo, Si viene Esaúb contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste vuélvete a tu tierra, y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias, y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cagallo, pasé este Jordán, y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaúb, porque le temo, no venga acaso, y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaúb. Doscientas cabras, y veinte machos cabríos, doscientas ovejas, y veinte carneros, y treinta camellas paridas, con sus crías, cuarenta vacas, y diez novillos, veinte asnas, y diez borricos. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí. Y dijo a sus siervos, pasad delante de mí, y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, Si Esaúb mi hermano te encontrare, y te preguntare diciendo, ¿De quién eres, y a dónde vas, y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob, que envía mi señor. Esaúb, y he aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero, y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, Conforme a esto hablaréis a Esaúb, cuando la hallaréis. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, Apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro. Quizás, le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche, y tomó sus dos mujeres, y sus dos siervas, y sus once hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo, a ellos, y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con el varón, hasta que se rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, No te dejaré, si no me bendices. Y el varón dijo, ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó, y dijo, Declarame ahora tu nombre. Y él, varón respondió, ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel, hasta hoy día, del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo, en el tendón que se contrajo. Amén.